¡A su nombre! ¡No, que se oiga esa palma de verdad, Iglesia! ¡Vamos, así, ya, ya, ya! Y dice... Así como David andaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Santo amor, ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Cuánto somos libres en el Señor! ¡Y a su nombre! ¡Cuánto decimos gloria a Dios! ¡Cuánto decimos aleluya! ¡Y a su nombre! Y dice... Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciéndoles tu gloria y majestad, eres el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, Diciéndole su gloria y majestad Eres el rey de Israel Cuando tú te levantas a adorar a Dios El enemigo no soporta Él no soporta escuchar una alabanza Que salga de tu boca a su nombre Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios porque no soportan la alabanza Alguien Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios cuando canta el pueblo Hoy en lo tanto, porque no soporta la alabanza al rey Resucitó, resucitó Vamos, díganselo fuerte al Señor Resucitó, el resucitó el tercer día Aleluya, y ahora brinda la luz ya Resucitó, resucitó Resucitó, el santo Dios Aleluya, y ahora brinda la luz ya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Aleluya Vamos Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Aleluya ¿Cuántos estamos de fiesta con Cristo? ¿Cuántos estamos de fiesta con el Cordero? Vamos, así como estás, alabo a Dios Él está aquí Oh, aleluya Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Alábala claramente Aquí está su presencia Aleluya Aleluya ¡Fuego, fuego queremos más! Fuego, fuego queremos más Fuego, fuego, queremos más Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios ¡Vamos, ahora! ¡Aleluya! Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria ¡Aleluya! Estamos en victoria En victoria y 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 en victoria En mi trono y en mi gloria, envíos para vosotros en el sol y en mi gloria Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí está el fuego, aquí está su presencia, vamos a la manera Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios Siente el fuego del Espíritu Santo de Dios, aleluya Juego, fuego, queremos más Aquí está tu presencia Juego, fuego, queremos más Juego, fuego, queremos más Juego, fuego, queremos más Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Así está el fuego de Dios En mi sola bella, la bella, la bella Oiga, prepara tu pueblo Ya viene tu rey Prepara tu pueblo Ya viene tu rey Él viene en la sude Con su gran poder Prepara tu pueblo Ya viene tu rey Prepara tu pueblo Ya viene tu rey Prepara tu pueblo Aleluya, viene tu rey Él viene en la sude Con su gran poder Prepara tu pueblo Ya viene tu rey Vamos a la barra del 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 rey Todas rodillas se doblan Toda de cuando empezara 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 El día se doblará, toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor y también es mi salvador, aquí está el fuego de Dios, aleluya, que Jesucristo es el Señor y también es mi salvador, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, señor, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor, envía tu poder, envía tu poder, aleluya, envía tu poder, Señor, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo aquí. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo Sólo dale la libertad, sólo dale la libertad La libertad, la libertad y la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Yo no sé cómo te has presentado Solo dale la libertad Siente la puta vía, vengo de chomar, vengo de chomar, vengo de chomar ¡Fuego de chioma! 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 ¡Fuego de chioma Así, 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 ¡vámonos! Después de ese gozo te traigo para tu Dios Así se alabó Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Así se alabó Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Así se alabó Porque donde está el Espíritu de Dios? Ay, hay libertad para adorarle Y a su nombre En esta tarde la gloria es para Él Es para Él Es para Él En esta tarde la gloria es para Él Ahora hay por la eterna vida Es para Él Es para Él Es para Él Es para Él Aleluya Ahora hay por la eternidad En esta tarde la gloria es para Él El Espíritu de Dios La victoria ha dado ya En esta tarde la gloria es para Él Amén 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 Amén